Volvemos al Chateau Carreras en la ciudad de Córdoba. El señor Ricardo Saldaña es criador reconocido de la raza Pag y es juez internacional de todas las razas desde el año 1988. Hoy lo vemos en Perros en Acción, examinando a los mejores ejemplares de esta exposición. Ya vemos al ganador del grupo 2, un Doberman, Alex de Akido San, un macho nacido el 24 de abril de 2005. Sus criadores y expositores son Andrea Laruquia y Carlos Souto, su handler Miguel Vera. Presentado por Gustavo Ceballos, vemos al ganador del grupo 5, un Aquita americano, Grand Slam Citation Regalía, un macho nacido el 23 de enero de 2003. Sus expositores son Caron Lauser, John Penatello y Crista Nuovo. Este perro americano es propiedad de Christian Zapia, ganador del grupo 7, un setter irlandés. Middle Art, Last Passion Hunter, un macho nacido el 16 de septiembre de 2003. Su handler es Andrés Luque. Libano Yassan, es el ganador del grupo 10, un Afghan Hound, un macho nacido el 4 de marzo de 2005. Su creador y expositores, Diego Doprado. Su handler, Sergio Labatiata. Adrián López, está presentando a Tom Garbo of Buddy, un labrador retriever, vencedor del grupo 8. Es un macho nacido el 28 de noviembre de 2007. Sus expositoras son Adriana Nanini y Carolina Viviloni. Criado por Rodolfo Rivera, estamos viendo a Travelmaker, un ejemplar de la raza Beagle, ganador del grupo 6. Es un macho nacido el 4 de agosto de 2005. Su handler es Javier Núñez. Su expositor, Leonardo Fiore. El vencedor del grupo 3, es este Fox Terrier Wire, Travela Special Edition, un macho nacido el 27 de marzo de 2007. Su expositor, Fonseca Martinelli y Miraglia. Su handler, Marcelo Mesadra. Damián Cristaldo, está mostrando a este Canich Toy, vencedor del grupo 9. Sunswitch Dr. Dance, un macho nacido el 15 de abril de 2005. Sus expositoras son, Mirtha Stati y Teresa Cerantes. Estamos viendo a Allen Claude Juanita, vencedora del grupo 1. Una Welsh Corgi Pembroke, nacida el 2 de junio de 2007. Sus creadores y expositores son, Mónica y Jorge Weisman. Su handler, Alberto Ferrari. Ernesto Funes es el creador y expositor de este Dashun Pelo Liso Estándar, ganador del grupo 4, Wokley Imagine, una hembra nacida el 2 de noviembre de 2003. Su handler, Gustavo Londero. Así pasaron los 10 mejores ejemplares de esta exposición. El señor Ricardo Saldaña, elige al ganador. Es un ejemplar de la raza Akita Americano. Su nombre, Grand Slam Citation Regalía. Un excelente ejemplar, nacido el 23 de enero de 2003. Su handler, Gustavo Ceballos. Gracias por elegirnos. Los esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción. Perros en Acción.